Muchas veces presentí que un día me pasaría De sentirme tan así, atada y sin salida Sin poder lograr olvidarte, tan solo por un instante No, 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 sin pensar en otra cosa No hay nada más importante Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con caerada Esta vez no cabe duda Encontré lo que esperaba ayer como tú Como tú Gracias Gracias